Iker Casillas, Sergio Ramos, Xavi Alonso y Álvaro Arbeloa ya están concentrados con la selección española de fútbol para la disputa en los próximos días de dos partidos de clasificación para la Eurocopa del 2012. Los cuatro internacionales del Real Madrid ya están con el resto de los convocados por Vicente del Bosque y tendrán su primer entrenamiento este martes por la tarde a partir de las 7. El miércoles se entrenarán en doble sesión y ya el jueves partirán hacia Salamanca. Donde tendrá lugar el primero de los partidos ante la selección de Lituania. Para el próximo martes quedará el duelo en tierras británicas ante la selección de Escocia. Hasta ese día estarán los cuatro jugadores del Real Madrid concentrados con la vigente campeona del mundo.